Las tendencias han cambiado en los últimos años, y el segmento de los SUV subcompactos ha ganado mucho terreno, marcas como Mazda, y Honda acaban de lanzar CX-3 y HR-V, respectivamente, pero también hay otros con más años en el mercado y unos más que llegan un poco tarde pero presumiendo grandes atributos, así es el Toyota CH-R que ha sido presentado en el Auto Show de Ginebra. Este producto oriental ha tenido una evolución desde el Auto Show de París 2014 y el de Frankfurt de 2015, presentándose como vehículo concepto. Ahora, en Ginebra, sale la versión de producción la cual centra sus atributos en tres grandes temas. Diseño, motorización y dinamismo, cuestiones que son muy bien recibidas en este segmento. Innovando en el segmento, el CH-R equipará una motorización híbrida con 122 caballos de fuerza, además de dos opciones a gasolina, la primera con un 1,2 litros con 115 caballos de fuerza y la segunda con un 2,0 litros. Las opciones de transmisión serán una manual de seis velocidades o bien una CVT, que podrán enviar la tracción a las ruedas delanteras y en algunas versiones a las cuatro ruedas. Además de ofrecer motorizaciones eficientes, las sensaciones de manejo no se verán afectadas y Toyota ha realizado trabajos para que éstas sean parte de su esencia. Partiendo de una nueva plataforma denominada Toyota New Global Architecture, TNGA, y con un centro de gravedad bajo, esta pequeña SUV, o crossover, promete un mayor dinamismo al ofrecido por autos de este segmento. En cuestión de seguridad, no se ha querido prescindido de nada y el nuevo CH-R ofrecerá el Toyota Safetisense, que incluye diversos sistemas de seguridad como alerta de colisión, alerta de cambio de carril, asistente de lectura de señales viales, detección de peatones, entre otros. Con un interesante diseño con aires de hatchback y fuertes líneas de diseño, el nuevo CH-R será fabricado en Turquía y su comercialización podría suponerse que comience a finales del año 2016 o inicios del 2017. Con información de Motor Pasión México les dejamos el link a la nota original en la descripción del video, y hasta pronto amigos. ¡Gracias!